Queridos Hard Rockers, pues bien, aquí nuevamente, pues es un honor, un placer para mí estar un pequeño lapso con ustedes. La verdad se habrán dado cuenta que, pues bueno, he estado compartiendo, pues algunas transmisiones en determinados eventos. Por un lado, eventos de rock, por otro lado, música electrónica. Y bueno, les comentaba que parte de mi pasión, pues es el rock and roll y la música electrónica, así como las artes, las maravillas del mundo, los paisajes. Y bueno, finalmente hoy estoy aquí intencionado con ustedes, retomando un poquito lo que les había estado yo platicando. Había yo hablado con ustedes respecto a los sueños. En algún momento, bueno, quiero creer que, bueno, que ya elaboramos la lista de los sueños. Ya tuvimos un momento de reflexión con nosotros mismos y los pudimos escribir. Y posiblemente partimos a elaborar un collage en donde a través de los recortes de diferentes revistas, de diferentes herramientas, herramientas, bueno, podemos tener una cartulina donde los peguemos, en donde los podamos visualizar todos los días. Ya sea en tu lugar de trabajo o en tu recámara, en donde a ti te guste. Bueno, finalmente, con esta intención básicamente es para que, pues bueno, a nuestra mente nos llegue la vivencia de la recordación de nuestros sueños, que no se nos olviden, porque de ahí yo les estaba platicando de la visión, como el vehículo que, acompañado de la imaginaria, nos va a permitir de una manera visualizar cómo vamos a llegar a conquistar esos sueños que tenemos ya representados en esos elementos en el collage. Y bueno, yo te comparto parte de mí. En algún momento yo fui cautivado por algunos speakers, algunos conferencistas. El primero que me llegó fue Spencer Kaufman a través de los webinares. Y fíjate que yo en algo me provocó tanto entusiasmo que todos los videos que yo escuchaba por parte de él, lo primero que hacía era tomar un papel, tomar un cuaderno y apuntar lo que nos transmitía, porque las herramientas que, bueno, que nos transmiten tanto los grandes emprendedores, como los hombres de éxito, como los libros y demás, pues es necesario tener un, pues una libreta y una pluma para apuntar, para que no se quede nada más en él, pues en la mente. Y bueno, a donde yo quiero llegar es que a través de seguir a esa persona, en algún momento tuve la oportunidad de ir a una de sus conferencias. Y bueno, ahí dentro de su dinámica de trabajo, nos metió a poder elaborar el propósito en tu vida. ¿Cuál es el propósito en tu vida? Encontrarlo. Y bueno, en algún momento yo les había platicado que yo logré conectar con esta parte de la elaboración de los sueños a través de una empresa de network marketing, donde en algún momento yo estuve laburando con ellos. Y pues bueno, esta empresa trabaja a través de un sistema educativo que la verdad es excelente. A mí me dio una información de primer nivel, en donde yo me di cuenta de la necesidad de elaborar nuestros sueños. Y aquí mismo me llegó la información en cuanto a la visión. Entonces todo ese rompecamesa se fue armando poco a poco. Regresando cuando yo estuve con Spencer Hoffman, y pues bueno, yo me puse a elaborar el propósito. ¿Cuál es el propósito en tu vida? Pues bueno, pues bien, finalmente estoy aquí intencionado. Y bueno, parte de mi propósito es agregar valor y hacer la diferencia. O sea, un despertar en la conciencia donde se siembren semillas en millones de personas que principalmente encuentren el propósito en su vida y desarrollen una visión para conquistar sus sueños. Entonces yo salí en esta conferencia muy motivado ya con el propósito ya elaborado en esa libreta. Y empecé a imaginar, a visualizar y más o menos yo las puedo compartir. Así que se me fueron cuatro años en donde precisamente el mismo sistema, la misma Matrix, pues me sacó de esta intención de estar escuchando audios constantemente, de estar leyendo libros de emprendimiento, de estar yendo a conferencias y talleres. Ustedes saben la necesidad de tener que ir a trabajar. A veces la responsabilidad de los compromisos, la familia para aquellos que somos, bueno, tenemos esos compromisos familiares. Y pues bueno, cuatro años se me fueron en el intento. Sin embargo, nunca es tarde, queridos hard rockers, nunca es tarde. Y al punto donde quiero llegar es que esto que les estoy comentando, la visión para conquistar los sueños. Yo, en esos ejercicios de visualización, yo me vi como un emprendedor, como alguien que quería desarrollarse como speaker, como conferencista. Y bien, yo me percaté que el internet es el vehículo precisamente para lograr mis objetivos y las redes sociales. Para, de esa manera, pues bueno, tengo la oportunidad de impactar a millones de personas en el mundo a nivel global. Y bueno, pues aquí estoy con ustedes, haciendo lo que me apasiona, haciendo lo que me gusta. Yo no sé cuál sea tu talento, cuáles sean tus habilidades. Eso, descúbrelo tú. Finalmente puede que tengas habilidades para la creatividad, para el diseño, para la escultura, la pintura, la comunicación, la música, las artes escénicas, qué sé yo. Eso es parte de tu, pues más allá de la necesidad de descubrir tus talentos. Para en un momento poderes vincular la pasión, los talentos, y dirigirla, canalizarla, intencionado para la conquista de nuestros sueños. Entonces, retomando esta parte de la visión, pues finalmente yo te comparto esto, el crear yo mi canal en YouTube, el crear también una plataforma creativa de mi identificación de marca, Hard Rockers, los que ya la conocieron, mi logotipo, los colores, las tonalidades, el tipo de tipografía. Vaya, es parte de la identificación conmigo mismo. Yo les estoy compartiendo lo que yo he elaborado, es parte de mi visión para caminar intencionado a la conquista de mis sueños. Y hoy al final de cuentas, pues miren, más o menos tendré, no sé, unos cuatro meses en que, pues, eché a volar este programa. La verdad, estoy muy contento, les agradezco, ustedes que me están escuchando. Si entras por primera vez, suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Yo creo que hoy estamos en un mundo donde las cosas están cambiando. Y parto que el individualismo ya no es rentable. Estamos entrando en el mundo de agregar valor, de la cooperación o la cooperativa, en donde se trata de ganar-ganar, pero desde la verdadera intención. Y bueno, es por eso que yo te motivo a que compartas estos videos. A alguien le puede servir. Al final de cuentas, yo lo que estoy haciendo es compartirte las herramientas que a mí me han, bueno, me llegaron en algún momento on the road, herramientas de coaching, de desarrollo personal y de diferentes técnicas que me han ayudado a hacer que sucedan las cosas. Y bueno, es por eso que el lema es juntos haremos la diferencia. Entonces, Heart Rockers, yo estoy muy contento con ustedes, en verdad. Y pues bueno, seguiré transmitiendo en otros momentos, en otros lugares. Y pues bueno, siempre los motivo a dar lo mejor de nosotros mismos. A regalar buena vibra, porque el mundo yo lo veo un poco complicado. Hay demasiada neurosis colectiva. Y bueno, es adecuado echarnos un clavado a nosotros mismos para poder identificar nuestras áreas débiles, poder conocer nuestras habilidades y de esta manera tener herramientas para navegar en este mundo que la verdad es mágico, la vida es bella, maravillosa. Y yo te motivo a que despiertes, a que salgas de la zona de confort y pues adelante, ¿no? En ti está la decisión de, en el momento que tú lo elijas, pues donde más te guste, donde más tengas habilidades, lo que más te apasione, ejecútalo. Y de ahí, pues exprésate, porque la expresión es una, es la manifestación real de nuestro ser. Y bueno, este es el, lo que quería hoy compartirte. Te deseo lo mejor, seguimos on the road. Y bueno, juntos haremos la diferencia. Les mando saludos, buena vibra, desde Coyoacán, Mexico City. Y pues bueno, no olviden siempre, siempre, pues, buena vibra. Hard Rockers. Saludos, Mau. Mexican Pie. Veniendo.